Te voy a preguntar algo, Nina, y me lo vas a responder luego del tema musical. Eres una persona que ya es reconocida dentro de la movida roquera, ¿no? Sin embargo, hay gente que te ha criticado tal vez por algunas actitudes que has tenido. ¿Cómo se siente Nina en este momento, tal vez luego de sentarse a pensar, no sé si recapacitar sobre...? Pero es que no sé qué me ha... Por ejemplo, el tema de... Pero bueno que le di respúntale, me pongo al lado de gozar. El tema, hubo un concierto, no sé si fue el de Paramore, yo no sé... Uy, el mejor día de mi vida. Muy bien, yo no fui, pero según dicen, saliste, que jeje, la productora que está, que... Eso te ha afectado dentro de tu carrera musical. Para nada. Eso me lo vas a responder luego del tema, me vas a decir que es que es pieza luego de ese acto. Lento no suena la caen, secuenciados, estamos con Nina Mars, señores, hoy viernes musical. Hoy tarde seguimos con Nina Mars. Nina, te voy a dejar una pregunta y es la siguiente. Tal vez muchas personas han criticado algunas veces, algunas conductas que has tenido. Y voy al caso del tema de Paramore. ¿Tú qué tienes que decir al respecto con esas personas? ¿Crees que es envidia? ¿Crees que hacía falta que dijeras eso sobre la tarima? Yo creo que la única persona que criticó eso fue Profit Producciones. De hecho, el público más bien fue demasiado positivo. Yo no recuerdo ninguna crítica acerca de eso. Yo creo que aquí las productoras y los locales tienen que aprender a ser imparciales y dejar sus gustos personales a un lado y escuchar al público. Muy bien. Esto no se trata de lo que yo quiera, si yo quería tocar ahí o no. Yo tenía la entrada número dos, de hecho, de ese concierto, porque en realidad si abrió no era igual. Yo quería ir a ver a mi banda favorita. Claro. Pero la gente me pedía y es muy importante escuchar a la gente. Claro. Aquí la productora y el artista no me importan en realidad. Ahora, te pregunto algo, Nina, y es lo siguiente. ¿En qué momento de tu carrera te encuentras dentro de este espectro tan grande que es la movida rojera venezolana? Me encuentro en el comienzo. En el comienzo. En el comienzo. Bueno, y precisamente para que la gente, bueno, que está escuchando en este momento secuenciado y conozco un poco más, los que no la conocen, a Nina Mars, bueno, ya seguiendo su guitarra y que nos dé leite con un poquito. ¿Qué vas a tocar ahorita? Bueno, creo que mi tema Niño Tonto ya lo conocen un poquito, ya que está para descarga gratis en mi página web, así que voy a regalarles otro tema de mi segundo disco, Album. Este tema se llama Blush y en mi disco está disponible tanto en versión acústica como la versión, pues, original, con mi banda detrás. Ok. Así que aquí les regalo un pedacito, bueno, completa. No sé si puedo conocerla. Tienes un minuto, tienes un minuto para adelante. No, que ustedes me avisan, que les voy a Blush. Dale. Mira Mars en el estudio, bueno, ya disfrutaron de este tema acústico llamado Blush. Correcto. Que lo pueden encontrar en su disco, que es la página web. ¿Cómo es la página, Nina? La página es ninamars.com y ahí están todos los links a descarga, bastantes son gratis, así que aprovechen. Aprovechen. Nina, el hecho de cantar en inglés en un país, en un nacional de castellano, es tal vez una estrategia para poder salir del tope al que puedes llegar aquí. ¿Es poder proyectar tu música a otros lados? Bueno, totalmente. De hecho, yo he tocado afuera muchas veces y me ha ido bastante bien. Y la gente se alegra, muy bien. Y me dice, wow, qué fino que tienes temas en inglés, pues, una gente que quizás no habla español o así. Y yo me he dado cuenta muchas veces, la gente que me critica, me dice, ay, no, que como tú cantas en inglés, yo le dije, déjame ver tu iPod. Y lo reviso, y tienen que ser demasiadas bandas en inglés, entonces yo digo, berro, la gente sí es hipócrita. El doble discurso también. Has tenido la oportunidad de llevar tu show y hacer presentaciones en acústico en muchos países, lo comentábamos al principio, Italia, Suiza, España, Estados Unidos, y un show acústico tiene como una vibra diferente, ¿no? Porque estás ahí íntimo con el público, estás muy cerca con la energía que la gente te va a ofrecer. ¿Qué te ha llevado de estos países y qué has encontrado tal vez en esos públicos que no encuentras en Venezuela y viceversa? Mira, yo creo que viajar es muy, muy importante y cada persona que tenga la oportunidad, no se gasta en la plata bebiendo o comprando estupidez, es viaje. Es súper importante nutrirse de otras culturas. Yo creo que cuando uno se queda encerrado en un solo sitio, te acostumbras a eso sea bueno o malo y es bueno aprender de otros sitios. Además, se come muy rico en otros países también. Claro, sin duda, sin duda. Hay música muy chévere, hay gente muy linda en todo este planeta, así que hay que conocerlo. ¿Qué le hace falta a esta movida, Nina, según tu visión, para que crezca y sea tan fuerte como lo fue la Argentina o la Colombiana en los 90? Faltaba mucha humildad. Ok. Aquí yo no veo mucha humildad en muchos músicos. ¿Crees que el tema de los egos? Mucho ego. Yo cuando conocí a la banda Paramore, que son una banda que ha estado en los Grammys y han tenido un éxito increíble y el día que yo los conocía a ellos, ellos me miraron a los ojos y me preguntaron cómo estaba. Y eso aquí no existe. Es increíble. O sea, de pano falta mucha humildad aquí en el medio. Y el ego, el ego corroe no solamente la música, corroe todo lo que está detrás y lo que envuelve todo este movimiento y es algo que, bueno, que debería evitarse, ¿no? Lamentablemente está presente y a nosotros también nos consta. Estamos conversando con Nina Mars acá en Secuenciados. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter que es arroba secuencia2. Vamos con música. Miguel Mateos. Totalmente en vivo. ¡Gracias! 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 sentiments! Me quedamos todos como extasiados con el tema. Sí. Nina, ¿cómo hacer para establecerte dentro de Venezuela cantando inglés? Ya lo dijiste, tal vez el idioma universal, pero tomando en cuenta que vivimos en un país donde no todo el mundo habla inglés, ¿cómo hacer o cómo has hecho para mantenerte dentro de la palestra? Mira, yo creo que la música, en el idioma que esté, es como un puente al corazón. Entonces es una forma para que la gente entre a mi corazón sin tener que conocerme. Y si les gusta lo que hay adentro de mi corazón, entonces les llega. Y creo que es una forma magnífica de comunicarse con el mundo entero. Y no sé, creo que quizás por eso es honesto, es real y a la gente le gusta eso. Y eso es algo muy importante. Un amigo nuestro, colaborador del programa, Demian Arrega, dice que lo más importante del músico es que sea honesto. Y si tu lengua tal vez es natural o con la que te fluye la musa es escribir en inglés, es algo que es totalmente respetable. Sería falso como artista que te tocara escribir en español y no es lo que tú sientes. Entonces la gente tiene que aprender a apreciar más bien la buena música que haces en inglés, ¿no? Sí, sería difícil y quizás no fuera tan real. Por ejemplo, mi tema Niño Tonto es un tema que me costó muchísimo escribir y no fue algo que me salió tan natural como quizás el resto del disco. Pero estoy súper orgullosa de este tema. Es el único tema que he escrito en español en mi vida y creo que podría ser otro. Muy bien. Mira, estamos en un momento en donde todas las bandas, todo este medio guinda de una hoja de papel. Cuando tú la quitas todo se puede caer, ¿no? ¿Quién es el culpable, si hay alguno, de que tal vez la movida como tal no explote, como tenga que explotar? ¿Los locales, los oyentes, los músicos, un conglomerado, las tres cosas? Aquí falta mucha cultura y en los últimos 13 años el rockstar de Venezuela sabemos quién ha sido y lastimosamente no le hemos dado paso a muchas otras cosas bonitas que tiene este país, como por ejemplo el turismo también ha bajado mucho. La cultura es una de esas cosas que ha bajado mucho. Es triste porque es lo que nutre a una nación y lo que queda en la historia también. Así que pues esa depresión que existe ahorita en el país influye mucho en eso. Ojalá en los años que vengan pueda haber mucha cultura, mucho turismo, mucha gente de otros países visitando nuestro país, que es hermoso y lastimosamente ahorita no se aprovecha tanto como se podría. Y que tal vez la gente empiece a preocuparse por cosas más bonitas y más importantes, ¿no? Totalmente. Nina, un placer haberte tenido hoy en el programa. Te deseamos todo el éxito del mundo con esta nueva producción, Album, que lo pueden descargar ya en www.ninamars.com, ¿cierto? Y nada, nos despedimos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Cerramos este ciclo de secuenciados de esta semana. Nos escuchamos el lunes. Chao, chao, gente. Buenas tardes. Bye, bye.